Enfoque Universal, el programa en donde los temas van desde entrevistas con expertos en salud, un espacio para debatir sobre cultura vial, pero también en donde los grupos de la diversidad funcional podrán expresar las problemáticas cotidianas. Comenzamos. Enfoque Universal, con Cristina Arana. ¿Qué tal ya todas y a todos? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a este programa. Cada miércoles me encuentro al frente de este micrófono con todas y con todos ustedes, invitándoles a que me acompañen durante la siguiente hora, porque hoy tenemos un invitado de gala y también vamos a estar aquí platicando de un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre los tumores cerebrales. Y bueno, antes de presentar a mi invitado, quiero pedirles que nos manden algunas de sus preguntas que tengan referente a este tema a través de nuestro número de contacto, que es el 33-1880-7641. Y recordarles que también nos pueden estar escuchando en vivo en nuestra página de zona3.mx y en las redes sociales, en Facebook y en la red social X. También ahí nos pueden escuchar 100% en vivo o a través de esta frecuencia del 91.5 de FM. Yo soy Cristina Arana y el invitado que ya tengo aquí en cabina es Salvador Esparza. Él es médico cirujano con subespecialidad con base de cráneo. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, señorita Cristina. Muchas gracias por estar aquí hablando sobre este tema que siempre es difícil. Hablábamos como que puede ser un tema bastante fuerte para algunas personas. Pero bueno, se preguntarán por qué elegimos este tema de los tumores cerebrales. Y es que el próximo 8 de junio se va a conmemorar el Día Internacional. Y bueno, quisimos adelantarnos un poco para hablar sobre este problema de salud. Y bueno, aquí tenemos al experto, al médico Salvador. Me gustaría que nos pueda instruir básicamente qué es un tumor y cómo se van presentando estos síntomas para detectarlos. Si es que se puede detectar a tiempo. Bueno, un tumor cerebral es una neoformación de tejido que está dentro del sistema nervioso central. Al igual que los tumores en otras partes del cuerpo, pues el cerebro también es un órgano. Y hay muchos tipos de tumores. Hay que también ver la diferencia entre un tumor cerebral en un niño y un adulto. Ahorita me voy a enfocar más en los adultos. Porque ahorita, pues, es un poco más frecuente en el adulto que en los niños. Actualmente que estamos hablando, el tumor cerebral más frecuente encontrado es aquel que viene de otro órgano. Con todos los avances médicos que ha habido en las últimas décadas, la expectativa de vida de toda la humanidad cada vez es un poquito mayor. Esto hace que nosotros tengamos tumores en otras partes del cuerpo. Y por ende, la frecuencia de que estos tumores se puedan ir al cerebro, la metástasis cerebral, es cada vez más frecuente por la cantidad de tumores que existen. Entonces, entre más tumores haya en otras partes del cuerpo y entre más sobrevida tengamos de un tumor de otras partes del cuerpo, pues, entre más años pasen de alguien que tenga un tumor en pulmón, un tumor en próstata, en el hombre, un tumor en la mama, en la mujer, entre más años viva, pues, la frecuencia o el porcentaje o la posibilidad de que tenga una metástasis cerebral cada vez es más alta. Por eso, ahorita, el tumor más frecuentemente encontrado en el cerebro de un adulto es un tumor que viene de otra parte del cuerpo. No es el primario del sistema nervioso central. Pero un tumor metastásico causa, pues, los mismos síntomas que un tumor primario. Todo depende dónde está y el tamaño. Y si causa edema alrededor del tumor o no, eso es los síntomas que va a causar. Entonces, si me dicen, dígame el síntoma principal, pues, es muy difícil. Es depende de dónde esté y el tamaño. Pero obvio, de los principales síntomas son dolor de cabeza, tipo expansivo. Sí, ¿cuál sería como esta diferencia, no? Porque, pues, tenemos dolor de cabeza por muchos otros motivos, pero ¿cuándo debe ser preocupante para al menos irnos a revisar? Cuando es un dolor de cabeza que nunca me ha dado antes. ¿Como muy intenso en una zona? No necesariamente intenso. A mí nunca me ha dado un dolor de cabeza y de repente tengo una molestia que ya tiene días, semanas o meses en una parte del cuerpo y nunca me había dado. Es posible que tenga un tumor en ese sitio que le esté creciendo y poco a poco le vaya a dar más. Porque hay tumores cerebrales que son de muy, muy lento crecimiento, que tardan años en crecer. Por ende, tardan años en dar síntomas severos. Por eso, yo le recomiendo a las personas que si tienen un dolor de cabeza que nunca han tenido, un señor de nuestra edad, 40, 50 años, que me dice y va a consultar, es que a mí nunca me ha dolido la cabeza. Y ahora tengo una semana que no se me quita, a ese hay que mandarle a hacer estudio. Porque nunca le ha dolido la cabeza y ahora ¿por qué le está doliendo? Es un decir, es obvio, que si el paciente tiene otro síntoma diferente, además de dolor de cabeza, cualquiera que sea, por ejemplo, que de repente se le olviden las cosas más de lo normal. Que de repente confunda el nombre de alguien muy seguido. Que de repente se le trabe la lengua y como que no puede hablar. Que de repente contesta una cosa por otra. Tú le preguntas una cosa y él te contesta otra. Esos síntomas diferentes que le estamos hablando son muy frecuentes en un paciente que ya tiene un tumor cerebral. Entonces, si alguien tiene uno de estos síntomas, hay que hacerle el estudio. No quiere decir que nada más el tumor cerebral pueda causar estos síntomas. Pero esta es una posibilidad y hay que hacerle el estudio porque todavía lo podríamos agarrar muy a tiempo, por así decirlo. Sí, para descartar que sea, que se trate de un tumor o alguna otra enfermedad del cerebro. Digamos, en este caso, principios de Alzheimer o algunos otros asociados. Hemorragia, infarto, una infección, etcétera. Así es. Me gustaría preguntarle, antes de seguir avanzando en este tema, ¿de qué rango de edad estamos hablando? Ahorita que mencionaba que es en adultos. Me imagino que hay unas ciertas edades en donde es más común o en donde es más probable, hay mayor probabilidad de que tengamos este tumor. Claro, a cualquier edad nos puede dar un tumor, pero el tumor más maligno que existe es entre los 40 y 60 años de edad del inicio. Ok. Y se llama glioblastoma multiforme o astrocitoma grado 4. Los gliomas son de los tumores más frecuentes, pero tienen 4 grados. El grado 1 y el grado 2 normalmente salen en las personas jóvenes. Me imagino que tú, 20, 25 años, así chiquilla como tú. Son los más frecuentes. Y entre más grandecitos nos hagamos, el glioma más frecuente es el más maligno de todos. Este se haga lo que se haga. La sobrevida es de 7 meses a 3 años. Obvio, si el cirujano, en este caso tu servidor o mis colegas, macroscópicamente hablando lo podemos quitar todo, pues la sobrevida aumenta hasta 3, 4, 5 años. Pero como el tumor es muy invasivo, muchas veces no es que no lo podamos quitar todo. Es que no conviene quitarlo todo. Porque si te lo quito todo, vas a vivir 6 meses más, pero no vas a reconocer, no vas a hablar y no te vas a poder mover. Con una calidad de vida. Cero, nula. Entonces, bueno, pues vas a vivir un año más o 6 meses más, pero no, o sea, ¿para qué? Entonces, hay veces que digo, o que dicen mis colegas, o que así está establecido. Si el paciente va a vivir un año bien, que lo viva. En vez de vivir 2 años en silla de ruedas, sin hablar y sin reconocer a nadie. Es calidad de vida. Entonces, como te digo, muchas veces no es que el tumor no se pueda quitar, que por donde está no conviene quitarlo, que es una gran diferencia. Obvio, después hay que radiarlo, darle quimioterapia, pero esta, la cantidad de radiaciones. Y la dosis la decide el experto, que es el neuroradiooncólogo, que es el que decide la radiación. Y el neurólogo oncólogo es el que decide la quimioterapia. Ahí sí, no nos metemos. Ya el patólogo nos dijo qué es, uno lo refiere a estas especialidades y él decide. En la edad adulta en general, el tumor individual más frecuente es el meningioma. Y este es desde los 40 en delante. Entre más viejos seamos, la posibilidad de que el tumor sea meningioma es más alta. Y bendito Dios, el meningioma es un tumor benigno. Entonces, el tumor individual más frecuente en la edad adulta es un tumor benigno y es el meningioma. Este es del 35% al 40% de todos los tumores primarios. No metastásicos que el de otro órgano. Y entre más viejo sea el paciente, la posibilidad de que sea meningioma es más alto. Y el meningioma puede, como es de muy, muy lento crecimiento, le da tiempo al cerebro de que vaya ajustando. Y de que todos mis colegas y tu servidor hemos tenido meningiomas gigantes. Y es impresionante que casi no tiene ningún síntoma. Porque es de muy, muy lento crecimiento. La gran mayoría de ellos, como todo en esta vida, tiene sus excepciones. Pero te aseguro que mis colegas y tu servidor nos han llevado a una persona grande porque se cayó. Y le hacemos un estudio por el golpe, porque se cayó. Y le decimos al paciente, no me va a creer, del golpe no tiene nada, pero tiene un tumor gigante. Y mírelo. Pero, ¿cómo no tengo ningún síntoma? Pues, bendito Dios. ¿Y tengo que operarme? No. Mientras este tumor no le dé ningún síntoma, ¿para qué se opera? Ahora, por donde está el tumor le decimos, si usted empieza a tener estos síntomas, entonces se tiene que operar. Pero en la edad adulta, entre más viejo seas, la posibilidad de que tengas meningioma, que es el tumor más frecuente en el sistema nervioso central de origen primario, bendito Dios. Y bueno, pues también hay particularidades. Cada persona le toca de diferente manera y va generando, pues, diferentes síntomas, diferentes tamaños. Bueno, hay muchos factores que implican que cada, pues, diagnóstico sea particular y personal. Y, pues, bueno, nos vamos a ir a un corte, si le parece. Sí. Entonces, ahorita regresamos. Si tienen aquí alguna pregunta, se la pueden hacer al médico a través del 331887641. Y nosotros nos vamos a ir a un corte. Esto es Enfoque Universal. En un momento regresamos. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3. Información y música en equilibrio perfecto. 91.5 de FM. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 800-737-0000 o al 911. Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales. Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala, revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos. Prevenir es más fácil. Comisión Nacional Forestal. Este verano maravilloso encuentra promociones maravillosas. Compra aceite comestible en la posada. Más 10 pesos, llévate salchicha Kip de 200 gramos o salchicha de pavo Nutri Deli de 250 gramos. Además, harina de trigo seleta a solo 21 pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 19 de junio. Consulta productos participantes en tienda. La UDG te invita al cine con causa. Ven a las galas del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Todos los ingresos serán entregados a asociaciones civiles del 8 al 14 de junio en la Cineteca FIC. Y si no puedes asistir, dona directamente en la página FIC.mx. Fundación Universidad de Guadalajara. Zapopan se llena de música. Mariachi, cumbia, pop y lucha libre te esperan en la fiesta de la música Zapopan 2024. Disfruta con tu familia este 15 de junio desde las 4 de la tarde en la Plaza de las Américas. Alianza Francesa, Promomedio Radio y Cultura Zapopan te invitan a esta gran celebración. Hola, vengo a preguntar por una Chevrolet S10 Max. Sí, señor. Yo le puedo responder todas sus dudas. Solo tengo una. ¿Me la puedo llevar ya? Estrena con confianza. Estrena una Chevrolet S10 Max con capacidad de carga de hasta más de una tonelada. Llévatela con bono de hasta 41,500 pesos. Mensualidades desde 5,900 pesos y un año de seguro gratis. Visita tu distribuidor autorizado y aprovecha las ofertas. ¿Por qué? Porque son Chevrolet. Conoce términos y condiciones en Chevrolet.com.mx Habla Ricardo Villanueva. Una de las cosas más bonitas del UDG es que somos una comunidad que sale de sus aulas para servir a las personas. Así lo hicimos durante la pandemia y desde hace dos años las brigadas de Nos Latte Servir visitan las colonias y regiones de Jalisco para llevar atención médica y servicios gratuitos a quienes más lo necesitan. Desde la educación, la salud y el servicio social, la UDG es de todas, de todos y para todos. Informe de trabajo. Ricardo Villanueva. Universidad de Guadalajara. Bosque Urbano de Extra otorga el distintivo guardabosque urbano de Extra a quienes con nosotros plantan árboles y colaboran para que otros se sumen. Bosque Urbano de Extra reconoce a Arancia Industrial por apoyar para hacer de nuestra zona metropolitana la más arbolada de México. Festival de Belleza Palacio. Un nuevo universo de belleza con las mejores marcas. Compra con tu tarjeta Palacio y paga en septiembre de dos mil veinticuatro. Además, recibe un increíble obsequio por tus compras. Junio tres al veintitrés. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com. El vínculo lo creamos juntos en Enfoque Universal. Comunícate al 33 18 80 76 41. Estamos aquí de regreso con el médico cirujano Salvador Esparza. Y también profesor de la Universidad Autónoma de Guadalajara en esta especialidad. Estamos hablando sobre los tumores cerebrales. Y bueno, ahorita estábamos pues hablando sobre que el rango de edad es 40, 60 años principalmente. Eso no descarta que podamos tener los más jóvenes que también existen estos tumores en los menores. Me gustaría preguntarle ahorita que hablaba sobre la detección, ¿cómo son todos estos estudios? ¿Con quién hay que llegar primero para descartar que tengamos un tumor cerebral? Mira, un paciente tiene que ir a fuerzas con un neurólogo neurocirujano. Tiene que ir con un colega. Después, ya si el neurólogo neurocirujano encuentra datos que él cree sospechosos, él va a mandar hacer al paciente o una tomografía o una resonancia magnética con medio de contraste. La verdad, el estudio donde que mejor se ve, pues es una resonancia magnética con medio de contraste. Pero esta la tiene que indicar el compañero neurólogo o neurocirujano. No es porque yo creo. O también la puede indicar un médico, cualquier médico que vea síntomas, porque pues todos los médicos somos médicos generales y en algún momento tomamos todas las materias. Un médico que también vea datos sospechosos, pues él también la puede mandar a hacer. Y sí, como tú decías, la edad más frecuente del que glioblastoma es de 40, 60 años. Pero hay otros tumores diferentes que su rango de edad es completamente diferente. A cualquier edad nos puede dar un tumor. Un niño puede estar recién nacido ya con un tumor cerebral que se formó en el seno de su mamá. Los llamados tumores neuroectodérmicos primitivos. Estos el paciente ya nace con ellos. Y algunos de ellos no dan datos recién nacidos, dan datos hasta los 2, 3, 4, 5, 10 años. Y ya después de que pasamos todo este proceso de visitar a los médicos, de hacernos los estudios, ¿qué sigue? Bueno, si el estudio uno lo tiene que regresar con el médico. Claro. Si el médico ya ve que sí tiene un tumor cerebral, tiene que proponerle cirugía al paciente. Siempre, prácticamente siempre. Excepto si el tumor tiene completas características benignas y todavía no está causando ningún problema. Ejemplo, el adenoma de hipófisis es un tumor prácticamente siempre benigno. Si no está causando datos por compresión, se puede tratar con medicamento y se sigue cada 6 meses con un estudio. Mientras no crezca, no hay que hacerle nada. Pero la gran mayoría de los tumores, en cuanto se ve, se tiene que operar el paciente lo más pronto posible para resecar el tumor. Hay veces que uno no se puede, por diferentes motivos, el tumor no se puede resecar completamente. Pero sí quita uno mucho, o la gran mayoría, y descomprime el cerebro. Se le van a quitar la mayoría de los síntomas. Y ya dependiendo del tumor que sea, pues el paciente tiene que radiarse, o darse quimioterapia, o darse ambas cosas. Pero como te dije, esto no lo decide el neurocirujano. Sí, tiene que pasar. Ser un experto en eso. Y el experto es el neuroradiólogo y el neurooncólogo. Sí, hay que visitar a varios médicos. Es un proceso largo también. Sí. ¿Cuál es la duración que tiene? Tiene, digo, sé que también varía, pero en un tanteo, digamos, que dura esta intervención quirúrgica. Como cuánto tiempo dura, cuál es el riesgo de tomarla o no. La gran mayoría de las cirugías de un tumor cerebral, dependiendo lo que sea, son entre 3 y 10 horas. Yo creo que entre ese rango están prácticamente todas. Es rara la que sea menos, pero sí las hay. Y también es rara la que sea más de 10 horas, pero también las hay. Pero la gran mayoría es este rango. Si el paciente, antes de la cirugía, el paciente, obvio, tiene que hacerse estudios de laboratorio de rutina y ver que está bien. Y muchos tumores son muy sangrantes si uno ya está listo con sangre. Y no hay peor riesgo que dejar el tumor. Hay gente que tiene mucho miedo a operarse. Sí, principalmente es eso. Yo creo que, pues a veces de repente que conocemos a personas o que, pues también los mismos médicos nos dicen esta probabilidad tiene o no. Creo que el principal temor es que se pierda alguna otra función física. Sí se puede perder, sí se puede perder, pero si se pierde esa función, casi estén por seguros que si no se opera esa función, tarde o temprano se iba a perder de todos modos. Porque el tumor, tarde o temprano iba a involucrar más a esa función. Ahorita si esa función no se ha perdido, es porque está desplazada o está nada más hinchada esa parte del cerebro que está causando esa función. Pero si no se opera esa parte, ya está continuo al tumor, ya está pegada. Tarde o temprano se va a involucrar y de todos modos la va a perder. ¿Para qué espera que el tumor crezca uno, dos, tres, cuatro o más centímetros? No tiene ningún caso. Yo sí le recomiendo a los muchachos o a las personas o a los señores que están escuchando que si tienen un tumor cerebral, sea cual sea, o si se les detecta uno, se operen lo más pronto que puedan. No se lo dejen. Sí, son muchos los riesgos que se corren y yo creo que es, repito, este temor de perder alguna capacidad después de una cirugía y, bueno, sobre todo reinsertarse. Ya mencionaba más o menos el que es, repito, todo esto es, son casos particulares. Cada persona tendrá su diagnóstico específico, pero pues en un porcentaje, digamos, en todo este tiempo que usted lleva desde dando clases hasta realizando las cirugías, Entonces, pues sí hay un rango, hay un porcentaje que es comparable, digo que es este, ¿cómo se llama? Bueno, desde que, pues sí, comprobable, en donde usted dice, bueno, aproximadamente después tienes esta expectativa de vida, pero todavía después hay que hacer, continuar con la quimioterapia, hay que hacer rehabilitación. ¿Esto cómo funciona? Sí, claro, mira, cada persona sale con algunas secuelas después de la cirugía, no todas, muchas personas salen sin ninguna, se quitó el tumor y sale y, bendito Dios, el tumor fue benigno, se acabó, ya no tiene nada que hacer. Muchas personas, aunque el tumor haya sido un tumor dentro de lo que cabe benigno, por el abordaje, porque pues uno tiene que entrar por algún lado. O sea, sí sale con algunas secuelas que el paciente tiene que rehabilitarse por lo menos seis meses. Muy bien. Y la quimioterapia y la radioterapia por experiencia y por lo que dicen los libros y por lo que le he comentado a los colegas, son sesiones. La gran mayoría, las quimioterapias, sesiones son menos de 30, perdón, de radioterapia son menos de 30, en la gran mayoría. Y las quimioterapias son alrededor de 50. La quimioterapia dependiendo del tumor es lo que va a ser. Hay unas que son tomadas y hay unas que son inyectadas. Eso sí es dependiendo del tumor y eso sí lo decide el neuroncólogo, no lo decidimos los neurocirujanos. Pero sí hay muchísimas estadísticas ya a nivel mundial y los pueden buscar ahora ya en todas las redes porque ya hay muchísimo reportado de estadísticas de tal hospital de tumores y no hay peor cosa que dejarlo. Eso es lo peor que un paciente puede hacer. Porque en la gran mayoría de los casos el paciente le va a ir mil veces mejor que si no se opera. En todos los aspectos, en sobrevida y en función y en calidad de vida. Un paciente que tiene un tumor en la cabeza, que tiene dolores terribles, que no se le quitan con ningún medicamento, no se los vas a quitar con nada mientras no quites por lo menos la mitad del tumor. No se le van a quitar porque el cerebro está comprimido. Yo creo que esto es importante saberlo porque creo que principalmente el miedo es el que a veces no nos deja avanzar, no nos deja tomar estas decisiones. En el otro aspecto tenemos el económico, no sabemos cuánto nos va a salir de inversión desde operarnos, todos los estudios, la rehabilitación. Pero yo creo que pues vale más la pena. Mira, si el paciente con la ayuda de Dios no pasa a terapia, todas las cirugías de tumor cerebral, cálculale alrededor de 300 mil pesos. La gran mayoría, muchas son menos y algunas son más, pero la gran mayoría no pasa, no pasa de 300 mil pesos, la verdad. Sí, aparte es un riesgo. No pasa. De las últimas 10 que he hecho, ninguna ha pasado de 250. Bueno, ahí está. También hay que saber a dónde acudir, con quiénes acudir, porque creo que también ahí radica algo importante, ¿no? Que a veces gastamos, y nos ha pasado en este y en cualquier otra enfermedad, que no vamos con el médico correcto, entonces terminamos haciendo un gasto mayor. Cuando aquí lo importante es que una vez detectado, hay que hacer lo posible por la operación. Claro. Hay muchas gentes que tienen seguro social y en el centro médico, mis colegas de ahí son extraordinarios y tienen todo el equipo. Si tienes seguro, yo siempre les recomiendo a mi paciente que me dices que esa cantidad, mire, si tienes seguro, trate de que lo vienen en el centro médico, ya tienen los estudios. Y ahí los colegas que lo van a operar son extraordinarios. Inclusive también mis colegas que operan en el hospital civil son muy buenos. El chiste es llegar, pero pues el médico que está ahí no tiene la culpa de quién llegue o quién no, porque ellos están operando diario. Tienen muchísimos pacientes, pero si pueden llegar ahí, hay muchas opciones. Y hay veces que sí, que llegar ahí o lo que sea, es un poco tardado. Pero desde que empiezas hay que intentar hacer todos los trámites y no se pueden operar en lo particular. Tienen que buscar las otras opciones. Pero lo peor que pueden hacer es dejarse el tumor ahí. Eso es lo peor. Eso podríamos decir que es como, pues sí, como dejar la enfermedad ahí y esperar. Claro, y esperar a ver qué Dios dice. Porque puede que sea benigno, pero eso no quiere decir que nuestra expectativa incremente o no. Si el tumor es benigno y si sigue creciendo, te va a matar por compresión. Tarde o temprano puede comprimir una parte del cerebro que es indispensable para la vida. O puede comprimir una parte que sea para tu función. Hay tumores benignos que el paciente no puede mover un lado del cuerpo y lo quita uno y al mes ya llega caminando. Y es que tenía mucho miedo, me dice el paciente. Qué menso fui. Me lo detectaron hace cinco años y por miedo no me lo quité. ¿Sí? Eso nos pasa a todos los colegas, créemelo. Nos pasa a todos. Sí, como le decía, creo que es mucho miedo porque aparte el cerebro es una parte importante, es la parte fundamental de nuestra existencia. Y yo creo que pues muchas personas temen pues perder la vida en cirugía, algunos temen, no sé, son muchos los temores. Pero mira, al final, como nos acabo de comentar, se quita esta, digamos como la piedrita del zapato, ¿no? Que no nos deja caminar bien y entonces podemos tener una mejor expectativa de vida. Le parece, si nos vamos a otro corte y ahorita regresamos también para leer aquí las preguntas que nos están llegando del auditorio. Sí, señorita. Les recuerdo el número 331887641, estoy platicando con el médico cirujano Salvador Esparza sobre este tema tan delicado de los tumores cerebrales, cómo tratarlos, cómo identificarlos, cómo seguir la vida después de tener uno. Y si tienen alguna duda, pues aquí estaremos disponibles para que ustedes no la pregunten. Quédate y sigamos reflexionando en Enfoque Universal. Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3, equilibrio perfecto. Si auto nuevo quieres estrenar, en OxoGas debes cargar. Solo arráncate y baja la app OxoGas. Carga 500 o más y registra todos tus tickets. Entre más cargues, más oportunidades tienes de ganar. Con OxoGas, carga más, recibe más. Vigencia el 31 de octubre 2024. Aplican restricciones, consulta términos y condiciones. www.oxogas.com La española más mexicana está en palco. Revive los más grandes éxitos de Rocío Durcal en la potente voz de la española Noelia Zanón. Un evento único, lleno de nostalgia para sorprender a tus invitados. La española más mexicana en palco. Sábado 15 de junio, 20, 30 horas. Boletos en Boletia.com y taquillas del teatro. ¡Vamos a palco! Mi papá es el más rápido. El más divertido. Es el mejor. Por eso es un papá 5G. Este Día del Padre, el mejor regalo para papá es un amigo kit 5G. Con redes sociales sin límite y gigas para navegar. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Esta campaña con tu voto demostramos muchas cosas. Aunque por años intentaron dividirnos, a las y los mexicanos nos une la lucha y el anhelo de un país mejor. Los malos gobiernos no son para siempre, ni son invencibles. Porque México no es de una sola persona, ni de unos cuantos. México es de todos. Gracias a tu voto, el país recordó que los PRIistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar. PRI Habla Ricardo Villanueva La UDG es reconocida a nivel mundial por promover la cultura. ¿Pero sabías que cuando vienes a nuestros espacios culturales, estás ayudando a que se construyan más aulas para nuestros jóvenes? En los últimos 5 años, gracias a nuestras empresas como el Auditorio Telmex y Prolex, destiramos más de 136 millones de pesos para construir y equipar escuelas. Gracias a todas las personas que visitan nuestros recintos culturales, la UDG sigue creciendo. Informe de trabajo, Ricardo Villanueva, Universidad de Guadalajara. Aprovecha los descuentos llenos de energía y estrena tu batería LTH con hasta 1,100 pesos de descuento. Descarga tu cupón y visita tu centro de servicio LTH más cercano. O pídela en LTH a domicilio al 883-58400. LTH, energía que no se detiene. Vigencia del 13 de mayo al 7 de junio. Más informes en LTH.com.mx. Aplican restricciones. En México, el 70% de hogares cuentan con algún tipo de mascota. Para brindarles un trato digno y respetuoso, en la Cámara de Diputados aprobamos la creación de clínicas veterinarias públicas. Con las reformas a la ley realizadas por las y los diputados, se les proveerá atención preventiva, seguimiento y tratamientos médicos por personal capacitado. Con ello, fomentamos una cultura de tenencia responsable, de cuidado y protección para nuestras mascotas y animales de compañía. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. La información veraz y oportuna en Zona 3 Noticias. Los temas de interés en política, economía, realidad y deportes. Tu voz y tu opinión, siempre en nuestra fuerza. Zona 3 Noticias. La nota en la voz de los expertos. 91.5 de FM. Equilibrio perfecto. Continuamos con Enfoque Universal. Regresamos acá a Enfoque Universal. Gracias por todas las preguntas que nos están llegando a través de nuestra línea de contacto de WhatsApp 3318807641. Por acá nos pregunta, dice, hola, hace dos años mi hijo se cayó de una bicicleta. Al hacer tomografía, la pediatra me dijo que tenía un quiste en la parte trasera del cerebro, que no era malo. Y la otra pediatra que estaba me dijo que no, que no era un quiste, que era una parte diferente de su cerebro. Con esto mi hijo nunca ha tenido ningún síntoma, dolores ni nada. Y nos pregunta, le pregunta aquí al médico, ¿qué le recomiendan hacer? Ella dice que pensaba sacar otra tomografía y llevarlo con un neurólogo, pero en el seguro le dicen que no es necesario porque esto es una parte de su cerebro, ya que nació con algo diferente. ¿Usted qué puede responder? Como su niño no tiene ningún síntoma, ya pasaron dos años del accidente, ya no se preocupe. Mientras su niño no tenga ningún otro síntoma, no hay necesidad de hacerle nada. Así que ya no se preocupe, ya el accidente pasó hace mucho tiempo y su hijo está como si nada y va a ver que así va a seguir, ya no se preocupe. Y bueno, por acá Marta Ceballos nos manda un audio, así que vamos a escuchar lo que nos relata. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta Ceballos. A mí hace cinco años me detectaron un meningioma benigno en cabeza. Empecé, el síntoma que tenía era ataques epilépticos no convulsivos. Nada más me hormigueaba la parte derecha de mi cuerpo hasta llegar a cabeza. Me lo detectaron en el seguro social y a los dos meses que fue todo el protocolo para poder operarme, este, pues me lo quitaron. Gracias a Dios, la única secuela que tengo es mi pierna entumida de torso a rodilla, pero es lo único que tengo. Mi tumor ya estaba bastante grande y tenía, así como dice el doctor, este, pues, no sentía yo nada más que eso, o sea, no había ningún síntoma. El doctor me dijo que ya tenía muchos años y me dijo que podía haber, este, ir crecido milimétricamente cada año. Entonces, la verdad es que yo me lo quité. Sí tenía miedo, pero gracias a Dios estoy muy bien. Como dice el doctor, sus colegas del seguro social a mí me atendieron perfectamente. Bonita tarde. Muchísimas gracias, Marta, por compartirnos tu historia, por compartirnos tu experiencia. Y, bueno, ¿qué tiene que aportar? No, pues que me da muchísimo gusto y le aseguro que así son la gran mayoría. Claro, hay sus excepciones, como todo en esta vida. Felicidades, señora Ceballos, por haberse operado. Y si el meningioma ya está, considérese curada. Usted ya tranquila. Mire, por acá también nos pregunta Miguel, dice que su papá ya está muy mayor y que tiene desde hace tres años detectado un tumor. Que, como qué edad, es considerable, sí, considerable que todavía se pueda realizar esta cirugía, ya que es mayor, tiene 89 años y tiene diabetes. Mira, aquí no importa si es diabético o hipertenso. Aquí lo que importa es, hay que hacerle una valoración cardiológica. Y si el cardiólogo dice que su corazón está apto, hay gente muy grande que su corazón está mejor que la gente joven. Yo aquí en, les estaba comentando a las muchachas que hace aproximadamente mes y medio operé a un señor de 93 años. Y bendito Dios, nos fue muy bien. Entonces, la edad no importa. La que importa es lo que diga el cardiólogo cuando vayas a hacerle una valoración cardiopulmonar. Que se tiene que hacer por ley antes de cada cirugía en una persona mayor de 45 años. Si el cardiólogo da luz verde, no hay ningún problema, se puede operar. Bueno, pues ahí está, porque creo que lo mencionábamos ahorita que nos relataba esta historia, en donde pues esta cirugía fue muy buena. Pues también esto, esta otra parte influye, ¿no? A veces también los familiares impiden, ¿no? Que la persona adulta mayor pueda tener acceso a esta cirugía por el temor a que si pierde sangre, a que si se le complica, a que si tiene alguna otra enfermedad, o a que ya es muy mayor, o a que no les dan una expectativa de vida muy amplia. Pero pues yo creo que al final quienes deben de tomar esas decisiones son quienes están pasando por todo este proceso de tener un tumor en el cerebro. Sí, eso mismo opino yo, porque si el paciente está teniendo unos dolores de cabeza, por ejemplo, que no se le quitan con nada, o está convulsionando y también a pesar de dos, tres medicamentos no logramos controlarlo porque tiene un tumor, pues la verdad deben de pensar muy seriamente porque, pues como dice el vulgo, solamente el que carga el muerto sabe lo que pesa. Entonces, yo sí les recomiendo que no importa que sea tumor cerebral. Si el paciente se quiere operar o el tumor es operable, hay que hacerlo. Que se les quite el miedo al paciente que lo tiene y que se le quite el miedo a los familiares y le den una oportunidad. Cada vez las técnicas son diferentes. Ya van 150 años que se opera más o menos bien del cerebro y ya en México tenemos 100 años que se opera. Y cada vez hay técnicas mejores, tenemos compañeros muy bien preparados, que ya hay cursos en todas partes del mundo para diferentes técnicas. Entonces, yo les recomiendo que tengan un poquito más de confianza en los neurocirujanos que habemos aquí en México y que les den una oportunidad de tratar de ayudarlos un poquito más para que sus síntomas sean menores de los que ya tienen. Y van a ver que, como la señora Ceballos, en la gran mayoría de las veces les va a ir muy bien. Y bueno, por acá nos comentaba Luis Alonso que si, pues había alguna manera de prevenir este tipo de tumores, comiendo ciertos alimentos, haciendo ciertas actividades, pero al final, pues estos no se pueden prevenir. Solamente se detectan. No, no hay forma de prevenirlo. Le pueden dar al más sano como al que tiene vicios de todo. Esto no es así la cosa. Es obvio. Si el paciente hace ejercicio, si el paciente come sanamente, pues su cuerpo va a responder mejor, pero no nomás al tumor cerebral, a todas las patologías. Pero en sí que hay estudios científicos que digan que tal cosa o tal cosa previene. Sí, pues eso quisiéramos todos, pero todavía no lo hay. Pero sí, hay que mantenerse sano, hay que hacer ejercicio y hay que comer sanamente. Eso nos va a ayudar a todos en todo. Sí, porque pues no estamos exentos y al final, pues lamentablemente no podemos prevenir o no podemos decir, ah, tienes un poquito de que a lo mejor te da, como algunas otras enfermedades, ¿no? Que, ah, bueno, la diabetes, estás a un poquito de hacerte diabético y puedes revertir eso y no padecer esa enfermedad. Pero en este caso de los tumores, pues reiterar que no se puede prevenir ni detectar con antelación antes de que nos pase. No, por desgracia, no. Bueno, ya me lo robé casi toda la hora médico. Si me lo permite, vamos a un corte para cerrar. Muy bien, sí. ¿Te parece? Ahorita regresamos, seguimos aquí recibiendo sus mensajes. Esto es Enfoque Universal. En un momento regresamos. Desde temprano al mediodía, antes de caer la noche. En cada instante estamos contigo. Información y música en equilibrio perfecto. Zona 3. Este verano maravilloxo encuentra promociones maravilloxas. Compra limpiador pinol variedad de aromas de original de 750 mililitros a solo 22.50. Además, Big Papo Roo de 50 gramos más 15 pesos. Llévate pastillas Nyquil de dos piezas. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 19 de junio. Consulta productos participantes en tienda. Tu bienestar se fortalece con el Bien Pesca. El Gobierno de México, a través de la Conapesca, sigue trabajando para transformar la pesca y la acuacultura. Directo en el Banco del Bienestar te llegan los 7.500 pesos anuales del Bien Pesca 2024. Con más de 2.700 sucursales, tu apoyo más cerca que nunca. Conoce más en www.gob.mx-conapesca. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos al desarrollo social. Mexicana Universal Guadalajara llega a palco. El certamen de belleza impulsado por Lupita Jones. Tendrá a las 12 finalistas tapatías que buscarán llevarse la corona como la más hermosa de la perla tapatía. Mexicana Universal Guadalajara, desarrolla, capacita y empodera a la mujer mexicana. Apoya a tu candidata. Te esperamos este sábado 20 de julio a las 19 horas. Boletos en boletia.com y taquillas del teatro. ¡Vamos a palco! Construir sociedades cimentadas en la paz no implica la ausencia de conflicto. Se trata de tener herramientas que nos permitan enfrentar la diferencia de maneras más justas, equitativas e inclusivas. Porque en un mundo violento, accionar desde la empatía y el diálogo siempre será la mejor arma. Por una cultura de paz, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. ¿Te gustaría consultar a un médico sin salir de casa? Con Farmacias Guadalajara, tu médico al alcance de un clic, cada vez más cerca. Descarga la aplicación Farmaclinic Home by Wow. Realiza tu teleconsulta, recibe tu receta y súrtele en tu superfarmacia Guadalajara. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre contigo. Se acerca la nocturna de Liverpool con tres días para consentir a papá. Aprovecha hasta 30% de descuento en toda la tienda en una gran variedad de marcas de ropa, accesorios, tecnología, muebles, línea blanca y mucho más. Del 7 al 9 de junio. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Quédate y sigamos reflexionando en Enfoque Universal. Ya estamos en la recta final de este programa sobre los tumores cerebrales a propósito del Día Internacional de esta Enfermedad que se va a conmemorar el próximo 8 de junio, como cada año. En esta fecha recordamos que existen estos tumores y vamos a continuar aquí con un mensaje de audio que nos manda Javier Rodríguez. Así que escuchémoslo. ¿Qué tal? Soy Javier Rodríguez. Saludos al programa, saludos al doctor. Y para comentarles que a mi suegra la operaron para dos años de un tumor en la... Bueno, no tumor en la cabeza. Tenía algo que la inmovilizaba de un brazo y de una pierna. Y no podía hablar, arrastraba el habla. Y la verdad, hace dos años la operaron en el seguro, en la 110. Y ahorita está muy bien, muy bien la señora. Reacciona muy bien, hace todas sus cosas por ella. Antes tenían que cambiarla. Este, pues muy agradecidos con Dios y con el doctor que la operó ahí en la 110. Neurocirujano muy bueno. Y bendito sea Dios. Ya anda al 100 la señora y tiene como 76 años. Saludos al programa. Muchísimas gracias, Javier, por compartirnos también esta experiencia y pues... Excelente noticia, Javier. Creo que se suma a todo lo que nos viene explicando sobre lo positivo que es detectarlo y hacer algo para poder removerlo. Y bueno, sabemos que no es algo fácil primero de asimilar. Porque creo que por lo regular cuando escuchamos tumor, pues pensamos todo lo negativo. Y, pero bueno, tiene cura, hay que ir con los expertos. Es un proceso también que hay que llevar a cabo. Y bueno, posteriormente vendría siendo, dependiendo, repito, los casos particulares, pero hay que hacer quimioterapia, hay que hacer muchísimas cosas para poder sanar después de tener un tumor. Que también, pues depende de los tamaños. ¿Cuáles son más o menos las medidas? Todos los tamaños existen. Claro, pues no puede hacer un pelota de fútbol, pero hay tumores desde medio milímetro, un centímetro hasta de 10 por 15 por 6. O sea, ya ves que hay tumores muy grandes y hay tumores chiquitos. Hay de todas las medidas. Mientras quepa dentro del cráneo, puede estar. Porque hay algunas veces que también se puede notar por la formación o eso solamente se puede... No, hay veces que involucra el hueso y te destruye hueso. En esos casos, pues sí se puede notar que abajo de ahí va a estar. Sí. Pero porque hay tumores que destruyen hueso, entre ellos el meningioma es el más frecuente. Que involucra hueso y te lo puede destruir. Bueno, eso ya es más complicado. Sí. Bueno, no sé si quieras agregar algo más para cerrar este tema. No, nada más. Al que tenga un tumor cerebral, encomiéndese a Dios y a la Virgen de Guadalupe y no le dé miedo. Y a darle. Por aquí también nos estaban preguntando sobre, pues, sus datos. Ah, mire, aquí esta misma persona nos dice que por qué les da migraña, que si tiene como esta información. ¿Por qué a las personas les da migraña? No me va a creer, pero todavía ahorita hay como mil teorías de migraña y todavía no se sabe por qué da. Sabe lo que sucede. Sabe que hay un problema vascularis que sería muy largo explicar. Pero la razón por la que el proceso inicia todavía hay muchas teorías y nadie las sabe. Esa es la realidad. Y, bueno, preguntarle también si usted se especializa en esta área, pero qué otras podría también dominar. No, yo soy neurocirujano general, pero tengo subespecialidad en base de cráneo y columna. Pero, pues, yo soy neurocirujano general, igual que la mayoría de mis colegas. Cualquier cosa de neurocirugía, yo estoy a sus órdenes. Y, bueno, también reiterar que afortunadamente personas como usted están también dejando su conocimiento y también se dedica a la docencia en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Sí, tengo 26 años dando clase. Bueno, pues, las nuevas generaciones también se lo agradeceremos porque, bueno, esta rama siempre va a ser muy importante atender la salud de otros seres humanos. Y, bueno, sobre todo en estos que son tan delicados. Y le agradezco que tenga la apertura de hablar de esto también porque, bueno, hace rato iniciamos algo fatídico, ¿no? De cuál es la expectativa de vida y, pues, no siempre la queremos escuchar, pero, pues, también creo que al final el mensaje es que se atiendan y que vayan a ver su caso particular. Así es. Acá, por ejemplo, nos pregunta la maestra Loren, dice, muchas gracias al médico, muy claro todo y con una voz y palabras muy tranquilizantes. Al menos tranquilizados. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, pues, muchísimas gracias por haber estado en este espacio hablando de este tema y compartiéndonos. Pues, todo esto me parece que fueron datos muy útiles, muy generales también, pero que algunos desconocíamos. Y, bueno, ya después, si tiene tiempo, pues, lo invitaré de nuevo para que hablemos de lo que se ha hecho.